Buenos días a todos, a todas. Buenos días, vamos, les voy a pedir algo, les voy a pedir algo, ya pasó la elección y hay que respetarnos todos. Vamos a dejar hablar al gobernador de Querétaro, ¿les parece? Yo también les pido eso. Respeto. A ver, que levanten la mano los que van a escuchar con respeto al gobernador de Querétaro.